Yo ya iba a poner, Damian. Víjame un ante. Tutia. Tutia. ¡Hermana! ¡Mamá, me encanta mi cuarto! ¿Escuchas eso? Del productor de Hide and Seek. ¡Mamá! Apareció de la nada. ¿Cómo te llamas? Soy Yunya. Yo también soy Yunya. Una voz familiar. Esa niña. Me susurró al oído. Tiene la misma voz de Yunya. ¡Hágame! Puede imitar la voz humana. ¿Y embrujar a las personas? Ven con mamá. ¿Mamá? Yunya. No confíes. Si ves a la niña. En lo que escuchas. Significa que está muy cerca. No hagas ningún ruido. No confíes en ella. Nunca. Mimic. No sigas las voces. Próximamente.